En Titanio TV Hola ¿Cómo estuvieron las clases de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuándo Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más Mi amor, por ti Ahí lotó En mi alma El amor Que un día Era mi alegría Era mi ilusión Ahí lotó En mi alma Y aún la he visto Pero con otro Llevaba sus crífonos Y hablaban oídos Palabras de amor Sintiendo en el pecho Sintiendo en el pecho El rencor y el sedo Y miraba a la chica Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Y pero sin llorar Y pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Decirle ah LO Ganud Y la verdad Av Suzano A muertel Y el dolor Tú Ya la verdad Yo estoy muy cansallada Que la verdad Eso. Ha muerto un amor, ha muerto un amor, ha muerto un amor. ¡Suscríbete al canal!